Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy vamos a estudiar la resolución de 17 de enero de 2022 de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana, con la que se pretenden flexibilizar las enseñanzas de formación profesional en la Comunidad Valenciana. Y ojo, porque hay cambios muy interesantes. Bueno, y como siempre digo, recuerda, no me hago responsable de lo que tú puedas llegar a interpretar, de lo que yo diga, de los errores que pueda cometer en la interpretación de la normativa, esta es mi interpretación y no me hago responsable de posibles errores o lo que puedas llegar a hacer en base a lo que yo diga. En esta resolución se habla de tres proyectos de flexibilización de la formación profesional en la Comunidad Valenciana. De estos tres proyectos se habla en el artículo 4 de esta resolución. El primero de ellos es el Proyecto de Flexibilización Ampliado, y consiste en que, tanto en la Básica, como en los grados medios, como superiores, como en los grados de especialización, o sea, en los cuatro niveles de los que hablamos en el vídeo que os pongo aquí y del que ya vimos anteriormente, en todos los niveles se pueden hacer ampliaciones del currículo poniendo módulos o certificados certificados de profesionalización, es decir, trocitos de módulos de otras titulaciones complementarias al ciclo formativo que se esté impartiendo. El segundo tipo de proyecto de flexibilización que aparece en este artículo cuarto, ojo porque esto es muy importante, son los proyectos de doble titulación, que consiste en que en ciclos formativos dentro de la misma familia profesional y que compartan ciertos módulos formativos, se puede unir las dos titulaciones en un total de tres años. Y el tercer tipo de proyecto de flexibilización que aparece en este artículo cuarto, es el proyecto de reorganización del ciclo, que consiste en que se reorganizan las diferentes competencias que se van a enseñar de manera diferente a como establece el currículo, siempre y cuando, por supuesto, se asegure que en todo el ciclo se van a impartir y se van a recibir todas las competencias asociadas a ese título. Dicho de otra manera, que podemos en cada una de las titulaciones impartir módulos o trozos de módulo de otras titulaciones que sean complementarias al ciclo que estemos impartiendo, podemos fusionar distintas titulaciones de la misma familia profesional en una sola que dure tres años y obtener una doble titulación, y que podemos reorganizar la impartición de los contenidos de cada ciclo de la forma que se considere más conveniente siempre que esté justificado. En el artículo quinto se comentan los requisitos generales para poder aplicar estos proyectos de flexibilización, entre los que fundamentalmente encontramos que tiene que existir una motivación, alguna justificación de por qué vamos a aplicar este proyecto de flexibilización, tenemos que tener la aprobación de todo el claustro de profesores. Esto es importante, especialmente en los centros que no sean integrados, que haya la ESO, necesitamos también la aprobación del claustro de profesores, incluyendo a los profesores de la ESO. Además, cuando se trate de un proyecto de ampliación, es decir, que en cada ciclo se vayan a dar algunos módulos o partes de módulos de otras titulaciones, no se podrá exceder de 35 horas semanales en total, y para desarrollar estos proyectos de flexibilización se tendrá que contar con los espacios y equipos que ya posea el centro. En el artículo sexto nos habla de los requisitos específicos de los proyectos de ampliación, y básicamente dice que se cogerán módulos formativos o certificados profesionales, es decir, trocitos de módulos de otros módulos formativos que ya existan, también que estas ampliaciones se podrán cursar mediante el modelo de FP Dual, es decir, podrán hacerse en empresa, y no podrá ampliarse más de un 20% el total de horas del ciclo formativo. A mí personalmente, y en principio no parece que la norma vaya en contra de esto, se me ocurre una posible aplicación de esto que podría ver bastante interesante. Y es que sabemos que en los pasos de grado medio a grado superior hay veces que hay partes de algunos módulos de grado superior que son muy similares a algunos módulos de grado medio. Entonces, no sé si al final Conselleria podría aceptar este tipo de proyecto de flexibilización, porque luego veremos que Conselleria los tiene que aprobar, pero así a bote pronto se me ocurre la idea de que mientras un alumno está cursando el grado medio a alguno de estos módulos que luego en un grado superior va a ampliar, se le pueda ampliar durante el grado medio en una ampliación de horas, con lo que podría obtener el módulo de grado superior y cuando llegue al grado superior podría tenerlo parcial o totalmente convalidado. Y sería una manera de fomentar el paso del alumnado del grado medio al grado superior y que luego los grados superiores no tengamos una mezcla de alumnos que vienen directamente al superior y que tienen que repetir algunos de los contenidos del grado medio, mientras que los del grado medio entonces se aburren, pierden motivación, etcétera. Todavía faltaría, esta normativa es muy nueva y faltaría confirmar que efectivamente esta es una posibilidad, pero a mí así a bote pronto la verdad es que es una opción, que me parece que podría resultar muy beneficiosa. En cuanto al artículo séptimo nos habla de los requisitos específicos de las dobles titulaciones y básicamente son que se darán titulaciones que ya existan en la comunidad valenciana, asimismo que las FCT se podrán repartir entre los tres cursos y consistirán en un total de entre 600 y 800 horas y que se impartirá un único módulo de proyectos de 40 horas. A mí esto me ha generado una cierta duda porque ya vimos que la nueva ley de ordenación de la formación profesional, si no me equivoco, hablaba de unas 50 horas. Pero bueno, como en principio aquello todavía habrá que ponerlo en marcha, de lo que habla esta resolución es de, en los tres años, un proyecto de 40 horas, un proyecto único en total de 40 horas. En cuanto al capítulo octavo nos habla de los requisitos específicos de los proyectos de flexibilización por reorganización del ciclo. Y básicamente lo más importante es que se pueden considerar en la reorganización todos los módulos, excepto el módulo de proyectos de los grados superiores, así como que esta reorganización de contenidos se puede estructurar en forma de proyecto intermodular. Es decir, que si en algún centro se encuentra una manera de trabajar ciertos contenidos de diferentes módulos en forma de un proyecto intermodular, se podrían incluir estos contenidos en este proyecto y no haría falta impartirlos en cada uno de los módulos por separado porque ya se estarían impartiendo a través de este proyecto intermodular. Básicamente se está fomentando el trabajo por proyectos entre diferentes módulos. En el artículo 9, que se habla, entre otras cosas, de la evaluación de estos proyectos de flexibilización, destacar fundamentalmente que cuando se trabajen diferentes contenidos de diferentes módulos a través de un proyecto intermodular, lo que para calcular la nota media final se calculará la media de las notas de los diferentes contenidos que se hayan trasladado desde los módulos hasta el proyecto. En el artículo 10 se habla, muy importante, del proceso de autorización de estas enseñanzas flexibles y fundamentalmente, bueno, aquí en la descripción tenéis un enlace a la página donde encontraréis un enlace al modelo que tenéis que presentar en consellería y básicamente lo que tiene que incorporar esta solicitud es qué tipo de proyecto vais a presentar, la descripción de este proyecto, el currículo de todos los módulos que se vayan a ver afectados por este proyecto y un informe detallado de todos los recursos humanos y disponibles de los que se tenga para llevar a cabo este proyecto de flexibilización. Aquí hay una cosa y es que en el artículo 5 se hablaba que para implantar había que emplear los espacios y recursos y equipos que ya tenía el ciclo, el centro formativo, pero aquí en el artículo 10 también nos habla de los recursos humanos. Entonces, honestamente, no sé si en caso de que te aprueben uno de estos proyectos, si se podrá optar a incrementar la plantilla de profesorado o habrá que hacerlo con las horas que ya se tengan, por ejemplo, con las horas liberadas durante el tercer trimestre cuando el alumnado se va a las FCT. Esto es algo que no tengo claro. Muy importante, por si queréis implantarlo para el curso que viene. La solicitud hay que realizarla antes del 30 de marzo. Asimismo, hay que presentar un certificado de la Secretaría del Centro, como que efectivamente el claustro lo aprueba. Habrá que presentar también, si hay alguna institución que te apoye, el apoyo de esta institución. Y antes del 15 de mayo conseguiría, te habrá dado una respuesta de si te lo aprueba o no te lo aprueba. En cualquier caso, si te lo aprueba, tienes que el curso que viene ponerlo en marcha. Y bueno, esto es básicamente lo que dice esta resolución. Como veis, es mucho más potente de lo que puede aparecer, dado que bueno, es una resolución a nivel de la comunidad valenciana que aparece a mediados de curso, pero como veis cambia muchísimas cosas y da muchas opciones a poder realizar muchas cosas que pueden resultar muy interesantes. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, en este canal de lo que hablamos es de normativa de FP, también hablamos de cosas de tecnología, de moldes y si te gusta, ya sabes, suscríbete.